qué tal cómo están soy el es luna estoy por aquí haciendo una promoción ahora en esta ocasión de la tarjeta de 100 pesos para el suscriptor número 400 ya vamos a llegar a los 400 suscriptores entonces bueno si me gustaría por aquí que se suscriban que inviten a sus conocidos a sus familiares para que le den like y ustedes aprovechen para que sean el suscriptor número 400 estamos a pocos suscriptores de llegar a esa meta y pues bueno me gustaría por aquí tenerlos como seguidores pues aquí del canal de álex luna no entonces bueno espero pronto por aquí estar entregando la tarjeta al ganador al suscriptor número 400 recuerden aquí pongan acá el hashtag soy 400 y pues bueno estamos por aquí en contacto próximamente hasta la próxima